La Policía Nacional continúa combatiendo la venta de mercadería de dudosa procedencia y es por eso que ejecuta operativos denominados anti-cachinería. De acuerdo a datos estadísticos, en casi la mitad de los casos se trata de accesorios y repuestos de vehículos y la ciudad que encabeza la incautación de mercadería ilegal es Guayaquil. Lo llaman el mall del piso. Se trata de aquellos espacios comerciales que se ubican generalmente en las calles, es decir, de manera informal y donde se compra y vende artículos usados. Mall del piso. ¿Por qué? Porque toda la mercadería está en el piso. Según investigaciones policiales, en este tipo de negocios suele esconderse la compra y venta de objetos de dudosa procedencia. Un reporte del Departamento de Inteligencia Antidelincuencial revela la detención de 179 personas por este delito en todo el país a lo largo del año. Lo que nosotros tratamos de perseguir es el delito conocido como receptación, que es básicamente el comercializar objetos sin respaldo documental o con conocimiento de que ellos hayan sido objeto de un robo, de un hurto o de un avijeato. La zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, encabeza la incautación de mercadería ilegal, con un total de 22.000 objetos en 62 operativos. Pero, ¿cuáles son los artículos que más se retienen? Los accesorios y repuestos de vehículos. Que en un alto número, aproximadamente en algo más de 10.000, 11.000 objetos o piezas, se han recuperado en la ciudad de Guayaquil porque están siendo comercializadas sin respaldo documental. En Guayaquil existen varios lugares conocidos como cachinerías. Uno de ellos funciona en el suburbio. Aquí decenas de comerciantes ocupan las aceras de aproximadamente cuatro manzanas en la calle 24. Los vendedores defienden su actividad y revelan de dónde obtienen su mercadería. Reciclamos nosotros y reciclamos ahorita y llevamos a la casa. ¿Dónde reciclan? ¿Qué recorren? Por allá a la alborada, aquí en lo que es el suburbio, por acá atrás del cementerio. ¿Se sacan de las fondas de basura? Claro, las fondas de basura. Vienen a vender aquí los aniñados. Toda clase de persona viene a vender aquí su producto. Un joven tenía varios artículos en su poder y llegó a venderlos por una mínima cantidad de dos dólares. Esto me encontré en la basura. ¿Qué cosa? Todas estas cosas. ¿Para qué te sirven esos dos? Para comer, así para las amas, para mi casa. Tanto comerciantes como clientes insistieron en que estos artículos no tienen orígenes ilícitos, mientras que las autoridades advierten que los operativos continuarán. Informó Luxiola Salazar.